Te voy a contar de una vez de qué va a tratar todo este episodio. Y es que siempre que me encuentro en una situación en la que me siento incómodo, me siento desafiado, me siento confrontado o me siento como retado, algo que la vida me está como presentando y me está provocando a veces ansiedad, a veces estrés, a veces enojo, a veces malestar, en fin. Cuando algo de este estilo se me presenta, lo primero que busco desde hace algún tiempo, desde que me enteré de esto, es el sufrimiento. Todo esto que te acabo de decir lo puedo resumir en sufrimiento. Es una forma de estar sufriendo en la vida. Esta incomodidad es un sufrimiento, esta ansiedad es un sufrimiento, este estrés es un sufrimiento, este sentirse desafiado, insuficiente, incompleto, es un tipo de sufrimiento. Y cuando me encuentro ahí, lo que me pregunto es lo siguiente. ¿Qué me está generando este sufrimiento? ¿De dónde viene este sufrimiento? ¿Qué me está manteniendo en este estado de sufrimiento? Y a la respuesta que voy, bueno, que más que una respuesta es igual, otro acercamiento, otra aproximación para tratar de salir de aquí, es ver e identificar que si algo en mí está sufriendo, o si estoy sufriendo por X o Y situación o razón, es porque me hace falta confiar, me hace falta liberar, y me hace falta amar. Pueden ser las tres juntas, puede ser solo una, pero cuando te detienes a pensarlo, siempre son las tres las que faltan al mismo tiempo, de alguna u otra forma, y de mayor o en menor intensidad o medida. El caso es que, sí, cuando me encuentro ahí sufriendo por algo, reconozco que no estoy confiando. Que no estoy confiando significa que no estoy teniendo la certeza interior que esa situación es solo eso. Una situación, una emoción, un episodio, un momento que va a pasar. Olvido por completo cuando no confío, que eso va a pasar. Y surge lo siguiente, me pego a esa situación, estoy pegado a eso que me hace sufrir, a ese pensamiento, a esa idea, a esa emoción, a esa situación, y entonces me impido ser libre. En ese apego, no estoy siendo libre, estoy aprisionándome o encarcelándome en eso que creo que no va a pasar, que se está convirtiendo en mi única y absoluta realidad. Entonces, pasa eso. No estoy confiando en que eso va a pasar y en que en mí hay algo más y hay algo mayor y superior que puede enfrentar y transformar lo que sea que esté pasando. Y tampoco estoy desapegándome de eso que no soy yo, que en esencia y en fundamento no soy yo y por lo tanto no estoy siendo libre, libre de ser, de la forma en que mejor pueda ser. y tampoco estoy amando. Y esto tiene que ver con tampoco estoy entregando de mí lo mejor que hay en mí, ni tampoco estoy aceptando radicalmente lo que está sucediendo, ni lo estoy abrazando con eso, un fuego amoroso. Esto último puede ser quizás lo más complejo de aquí desarrollar, pero también de explicar y experimentar porque cuando reconozco que no que no hay amor o que no estoy amando es porque no porque no estoy poniendo de mí y porque solamente quiero recibir algo, un beneficio. Por ejemplo, si solo estoy sufriendo porque puedo perder el trabajo o porque puedo perder alguna persona o alguna situación, es porque vivo apegado y creyendo que eso es lo único que merezco, que solamente merezco recibir eso sin dar ni ofrecer algo a cambio y tampoco estoy honrando ni expresando un profundo cariño y afecto a que la situación o eso que ya está presente en mi vida es valioso por sí mismo y no por que esté conmigo o permanezca en mí. No sé, aquí tal vez estoy siendo un poco rebuscado, pero a lo que voy es que cuando sufro reconozco que no estoy amando porque en el amor no hay sufrimiento. Puede haber algo de dolor pero tampoco no es un dolor que te lastima, es un dolor que sabes que tienes que pasar para llegar a algo más y asemejo este dolor al que sientes cuando vas al gimnasio o cuando estás queriendo transformar tu cuerpo a través del ejercicio que naturalmente experimentas un dolor y que no es un dolor que tú te hayas provocado estrictamente para lastimarte o para sufrir sino que te lo provocaste para llegar a un nuevo estado a un nuevo lugar y a veces en el amor eso se siente se siente ese dolor de estar expandiendo o haciendo crecer o rompiendo la coraza que hay en tu corazón o en tu ser se siente el dolor de estar abriendo el corazón y ensanchándolo hacia lugares y sitios que no conocías o que no te atrevías a tocar o hacer y entonces eso eso pasa cuando eliges amar y no pasa cuando permaneces en el sufrimiento y hoy vengo con esta noción casi necesidad a querer poner esto aquí porque ha sido muy presente y muy evidente que al estar experimentando cosas que no necesariamente son agradables o que en sí mismas no son agradables y que si yo pudiera no quisiera vivir no quisiera experimentar no quisiera pensar no quisiera sentir ante estas cosas lo que ha surgido y lo que me ha rescatado lo que me ha devuelto a mi centro es reconocer que si estoy sufriendo no estoy confiando no estoy liberando y tampoco estoy amando y si algo yo quiero en esta vida es confiar liberar y amar entonces se vuelve un ejercicio confrontativo estar sufriendo y queriendo salir de ahí a través de algo más que la queja que que el reproche o que estar aventando mierda porque todo lo que está pasando no está pasando como quiero en lugar de transformar la situación a partir de ahí he descubierto que la quiero por lo menos transformar desde estas otras cosas es de preguntarme bueno está pasando esto hay algo en mí que no está confiando qué parte de mí no está confiando en qué no estoy confiando en qué me estoy clavando qué me está impidiendo realmente tener la certeza de que en mi vida lo que yo quiero ya es mío y ya está para mí y que esto que está sucediendo es un proceso y es un paso diseñado para que yo acceda a aquello que ya es mío y también preguntarme bueno estoy sufriendo qué es lo que me tiene aprisionado a qué me estoy apegando que no puedo soltar que me impide liberar las alas para navegar y volar en esta situación qué es eso cuáles son esas cadenas que que debo romper para entonces avanzar con la libertad que tanto quiero y si estoy sufriendo qué qué no estoy amando de qué forma me estoy dejando gobernar por el miedo que es el principal por lo menos para mí como detonante más que detonante como el principal demonio de mi amor es el miedo principal obstáculo que me impide amar es es el miedo y si sufro es porque de alguna otra forma estoy habitando el miedo y con eso la incapacidad de amar entonces me cuestiono eso de qué de qué tengo miedo cómo cómo puedo entregarme más de qué forma puedo aceptar radicalmente esto y no sólo como resignación sino con profundo amor y coraje y valentía para transformar esa situación no desde la resignación sino de lo mejor que tengo o de lo que puedo poner ahí afuera entonces hoy siento mientras grabo esto que estoy pasando por este proceso de reflexión que ante algunas varias situaciones que se están presentando que para mí generan todo esto que te dije al inicio incomodidad inquietud ansiedad estrés como angustia y que pueden ser detonadas por una emoción un pensamiento una situación una actitud una persona por lo que sea que esté pasando esto que me está generando sufrimiento me estoy preguntando dónde estoy dónde me está faltando confianza de qué forma me falta dónde me está faltando libertad qué me está atando y dónde me falta amor cómo puedo amar más y mejor y te lo comparto y llegó a mí con esta sensación de querer venir y grabarlo y compartírtelo porque es como de las cosas que muy pocas personas saben que yo hago tal vez nadie sepa que hago estrictamente quizás una o dos personas sepan que yo hago esto pero quizás no lo había dicho de esta forma y y nada quiero dejarlo aquí también para recordarlo y recordarme aunque sé que este tipo de cosas es son son cosas que no olvido porque son cosas que estoy constantemente trayendo a mi memoria cuando un tipo de sufrimiento se presenta ante mi vida y si la pongo aquí es para también regalarte esto que a mí si bien no trae un beneficio digámoslo así placentero o bonito como el que todos quisieran y después de hacer esto te vas a sentir en paz y te vas a sentir dichoso y te vas a sentir feliz no es muy probablemente que al hacer esto te hundas todavía más en un proceso de reflexión más profundo y de introspección que te genere todavía más de eso que no quieres tener es muy probable que que al preguntarte y al adentrarte desde esta perspectiva toques todavía más de aquello que no quieres pero no veo por lo menos yo en mi vida y en mi experiencia otra forma de transmutar con una contundencia radical esas situaciones si no es preguntándome estas cosas porque para mí estas cosas son las por lo menos los tres grandes pilares que trato de identificar en mí que trato de edificar construir en mí y que quiero sostener en mí porque una cosa es tenerlos ya en mente como wow estas tres cosas son increíbles por esto y por esto y por lo otro y otra cosa es claro cómo las integro en mi vida y ubicar bueno así y así y así y otra cosa es vivirlas y otra sostenerlas que ante estas situaciones que generan sufrimiento seas capaz de tomarlas y volverlas a traer a ti y decir bueno tú te has dicho mil y una mil y una vez que quieres confiar que te dispones a liberar y que te dispones a amar bueno aquí en esta situación que es la menos agradable posible incluso insoportable bueno aquí cómo puedes confiar cómo puedes liberar cómo puedes amar en fin te regalo eso espero que sea eso o que lo recibas así como un regalo y si no pues gracias por llegar hasta acá te mando un abrazo te deseo todo el amor y todo lo mejor qué tal soy jose carlos y esto es aprendiz el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor este es un espacio para personas curiosas interesantes y anormales que encuentran placer en la incomodidad la crítica el asombro y sobre todo el aprendizaje que hay en el infinito conocimiento almacenado en este planeta espero que en este podcast pienses cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano porque eso hace un eterno aprendiz